Ahora se acamina en el menor, como un pedo mar Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio, viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo